No me escucho, perdón, ya, hola, hola, hola Pongan bachata Pongámonos serios, ¿va? Me acaba de salir un anuncio Eh, tengo que comer, ¿me perdona? El rap de Fernan Flos, siu Soy nuevo, ¿ok? Morí en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Dos dólares, canta Counting Stars, baby Claro que sí, baby, para ti, te canto todo lo que quieras El dinero mueve el mundo, al parecer Gracias de nada, adiós Me prendí Bendito sea el tornillo de la tuerca de la llanta del camión Que trajo el cemento para poner el pavimento Donde van dando ese monumento Ay, no Gracias Muchas gracias, Angie Salazar Por los 50 pesos Ya voy a comer mañana Nomás porque soy pobre, si no, ya te estaría manteniendo No, bueno, cada quien, hombre Con mucho gusto Aceptaría Mira, Angie, me dan otros 50 pesones Te pareces a un perro de un meme No eres el primero que me lo dice ¿Qué onda? ¿Te gustó, clienta? Ve, y aquí ando con el chamuco Tengo 23 años Ah, no, no es cierto, no tengo 23 Qué estúpido Tengo 22 años 22 Mano, no pareces este de más joven Gracias Oh no, Alex, ¿dónde te sentaste? En otro mundo Totalmente loco Te agrado más Si estoy desquiciado Te digo que alarmado no estoy Estoy loco Y los mejores lo son Tengo que admitir Frente aquí Públicamente Que sí vi la letra Vi un comentario por ahí que pasa Angie Que dice Yo me robé la adaptación No la robó Técnicamente no la robó Porque me pidió permiso Y le dije Sí, agárrala, úsala No hay problema O sea, eres mi amiga X El problema comenzó Cuando mi cover tenía ya como Dos años ahí público Y luego Angie subió Su video Con mi letra O sea, dos años después ¿Ok? Y de la nada Me empiezan a llegar comentarios En mi video Con fecha de dos años antes Que te confiaste de Angie ¿Cómo te atreves a usar la letra de Angie? ¡Piaste! ¡Gio! ¡La madre! No es de Angie Es mi idea Yo la adapté ¿Haces entrenamientos vocales todos los días? ¿O cuáles sueles hacer con frecuencia? Lo que hago es poner canciones para calentar Y voy subiendo el nivel Como que yo ya sé hasta dónde puedo bajar Y hasta dónde puedo subir Cuando estoy muy frío Cuando estoy más o menos caliente Sin albur Chamacos, chamacas Cuando estoy bien cachondo Estoy ansioso de ver a Family Friendly Dice 20 pesos mexicanos Angie, muchas gracias por esos 20 pesos Perdón, no lo vi No lo vi No sé si estaba cantando ¿Qué pedo? Pero dice Necesito confesar que me gustas ¿Cómo le hacemos? Ni modo Pequinidad Pequinidad We turn it up Yo ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Vénseme Háblense Aquí estoy Abierto Sin albur Y con albur Me perdonan Ahora les voy a hacer un poco de ASMR Se viene Homelessly Devoted To you Pues espero que les haya gustado mucho el directo La neta Estuvo chido Hicimos idioteses Como siempre Alejandro Bye Nos vemos Nos vemos Gracias Gracias por estar aquí Nos vemos Chau